La equiparación de los sueldos de los 25 diputados de la Asamblea, así como los de los trabajadores eventuales de cada grupo parlamentario, su equiparación al salario mínimo interprofesional establecido en la cuantía de 648,60 euros. Esta propuesta es una propuesta 100% demagógica y lo voy a explicar. Usted que tiene la misma vocación de servicio público que yo, usted tiene abierto su despacho profesional, cosa que usted tiene su derecho, usted trabaja en el turno de oficio, cosa que tiene derecho, usted aquí se sienta como diputada, cosa que también percibe, usted además ejerce de portavoz, cosa que también percibe, hago inciso, la portavoz del Grupo Popular no cobra la portavocía, coma, continúo, y además usted da clase como tutora en la UNED. Gracias por ver el video.